Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una receta sencilla. Acompáñenme hasta el final del video para que vean cómo la preparo. Aquí tengo una olla con agua caliente. Voy a poner medio kilo de carne de puerco. Es costilla, ya está limpia. Los invito para que se suscriban, comenten y compartan. Y activen la campanita. Aquí a la costilla nada más le voy a poner sal y un pedacito de cebolla. Y la voy a dejar que se le consuma el agua. La sal es al gusto. En lo que está la carne voy a picar dos calabacitas. Cuatro jitomates. Dos chiles serranos. Media cebolla. Y un poquito de cilantro. Ya está dorada mi carne. Ya le voy a poner las calabacitas. También le voy a poner la cebolla, el chile, el jitomate y el cilantro. Y ahí las voy a dejar unos 15 minutos que se acabe de cocer todo bien y ya le voy a apagar. Ya están bien cocidas mis calabacitas. Y la carne también. Los invito para que la preparen. Me dejen en los comentarios que tal les quedó las costillitas. Bueno pues yo me despido de ustedes. Si te gustó el video suscríbete, comenta y comparte. Y activa la campanita y nos vemos en un siguiente video. Y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.